Los pescadores ribereños de la Playa Norte tienen casi un mes sin poder trabajar por el mal tiempo que ha prevalecido en el mar, lo que impide realizar actividades de pesca. Jorge Ortiz Murray, presidente de la Cooperativa de Pescadores Ribereños, Rafael Buelna, señaló que el temporal ha creado crisis en este sector, debido a que los pescadores no logran obtener el sustento. Señaló que el panorama no se ve que mejore, debido a que para el próximo lunes esperan que vuelva el mal tiempo en el mar por la presencia de la tormenta tropical Rachel. Sí, efectivamente, nos trae fritos, subimos la embarcación a la banqueta y cuando la bajamos ya viene otro mal tiempo, ya van dos veces y ahorita nos están diciendo que probablemente el lunes venga otro mal tiempo y eso nos dificulta mucho la pesca. Y por otro lado, tenemos permiso para tirar la cimbra abollada con mandarines para la bacoca, para varias especies. Pero ahorita optamos todos los pescadores por no ir a tener la cimbra para que se desempeñe con éxito un torneo que está realizando a sabiendas de que nosotros al no tener la cimbra no comen las familias de los pescadores. Pero nosotros respetando ese detalle para que tenga éxito esta pesca deportiva, optamos por no salir viernes y sábado. Los pescadores ribereños de la Playa Norte han mantenido todo este tiempo sobre el malecón sus embarcaciones para protegerla del oleaje, ya que es más difícil bajarlas y volverlas a subir al malecón en estas semanas en que han predominado las marejadas que impiden la pesca.